A esta hora y saludamos a todas las personas que se conectan a nuestra señal, efectivamente vamos a conversar con el Dr. Carlos Prosperi quien nos va a dar detalles acerca de los heridos que ingresaron ayer en el Hospital Vargas, producto de las manifestaciones que se registraron en Caracas. Doctor, ¿cuántos heridos fueron y por qué razones? Bueno, buenos días, nos encontramos hoy en el Hospital Vargas de Caracas, haciendo un resumen de lo que pasó ayer con respecto a los pacientes que ingresaron a nuestro centro de salud, sobre todo al área de emergencia adulto. Los heridos fueron 13, de los cuales 7 fueron por perdigón y de esos 7 por perdigón, uno tenía exposición de vísceras. O sea, el disparo fue a quemarropa, muy cercano y esto ocasionó una ruptura en la pared abdominal que condicionó la exposición de vísceras. Este paciente fue intervenido de forma inmediata por el servicio de cirugía general y hoy en día se encuentra estable gracias a la labor y al trabajo de nuestros médicos, enfermeros y los que aquí elaboramos en nuestro centro de salud. Pero también llegó una fallecida, una fallecida que tenía una herida en el cráneo, con orificio de entrada en la región occipital y orificio de salida en la región orbitaria derecha. Esta paciente se llama Nicar Bermúdez, de 32 años de edad, una paciente que vive en las zonas aledañas de San José de Cotiza. Esta paciente salió el día de ayer a grabar aparentemente los sucesos que se estaban viviendo en San José de Cotiza y llegó un tipo perteneciente a los colectivos y cabe destacar que los familiares, las personas cercanas nos dicen que estos colectivos no son de la zona de San José de Cotiza, sino eran colectivos ajenos a San José de Cotiza. Le solicitó que le diera el celular de forma inmediata y como ella no quiso entregárselo y se dio la vuelta, recibió un disparo en la zona occipital. Esta paciente llegó sin signos vitales, una paciente joven, una paciente de 32 años que pierde la vida gracias a estas personas armadas que defienden al gobierno del usurpador, el señor Nicolás Maduro. También cabe destacar que 5 pacientes del área de medicina interna que estaban hospitalizados en nuestra sala, cabe decir que en nuestra sala de hospitalización por patologías respiratorias estos pacientes se complicaron gracias a que los organismos de seguridad de forma irresponsable lanzaron bombas lacrimógenas en las dos entradas principales de nuestro hospital Vargas de Caracas. También estos gases llegaron al área de emergencia pediátrica y complicaron a algunos niños que tienen patologías de base como los del asma bronquial. Ellos, estos niños también fueron trasladados de forma inmediata a la emergencia, gracias a que se complicaron a los gases lacrimógenos que lanzaron estos organismos de seguridad de forma irresponsable. Nosotros queremos hacerle un llamado, un llamado a la comunidad de San José de Cotiza, que no es tan solo, que el hospital Vargas de Caracas, lo que aquí laboramos, vamos a seguir defendiendo el derecho de la salud y la vida y vamos a defender la institución. Ustedes ayer, porque Panadí es un secreto y cabe destacar, que esta comunidad de San José de Cotiza salió en apoyo, salió en apoyo a un grupo de la Fuerza Armada, a un grupo del componente de la Guardia Nacional Bolivariana que se alzó, que alzó la voz en defensa de la institución del país y que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos. El sector popular de San José de Cotiza, en conjunto con este grupo armado, alzó su voz también. Pero no solamente en defensa del derecho de la salud y la vida, porque Panadí es un secreto que esta comunidad tiene un año, más de un año, que no le llega agua, que tiene más de tres meses y que no le llega la bolsita del CLAS, que tiene una luz que le llega de forma intermitente y que esas necesidades básicas, con un sueldo miserable que perciben hoy en día, no pueden cubrirla. Entonces, el pueblo salió en defensa de los derechos fundamentales, el derecho de los ciudadanos, y este pueblo ayer alzó su voz. Pero alzó su voz de forma pacífica, porque también cabe destacar que el pueblo de San José de Cotiza alzó la voz de forma pacífica y quienes lanzaron primero las bombas lacrimógenas y alteraron a nuestro pueblo de San José de Cotiza fueron los organismos de seguridad pertenecientes al gobierno de Nicolás Maduro. Bien, escuchaban ustedes las palabras del doctor Carlos Prosperi, que andaba detalles acerca de los heridos que ingresaron al Hospital Vargas el día de ayer luego de esta manifestación registrada al norte del centro de la capital, justamente en San José de Cotiza. Hablaba de 12 heridos, 7 por perdigón, 5 por asfixia, producto de las bombas lacrimógenas disparadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Y también hablaba de una persona fallecida por un disparo que recibió en la cabeza. Se hacía un llamado a que esto no se vuelva a repetir, porque asegura que no se puede seguir perdiendo la vida de los venezolanos. Por ahora es la información que manejó.